Durante las últimas semanas, los precios de los combustibles han experimentado un alza que provocó que el galón de gasolina regular supere los 40 quetzales, aún con el subsidio que fue aprobado recientemente. Según el Ministerio de Energía y Minas, los precios de referencia de los combustibles para este fin de semana en la ciudad de Guatemala se refiere que los precios de referencia de gasolina superior son de 42 quetzales con 10 centavos, gasolina regular 40 quetzales con 88 centavos, diésel 34 quetzales con 16 centavos. Según el sitio consultaelprecio.gov.gt, dichos precios máximos de referencia estarán vigentes hasta el 13 de junio. En modalidad de autoservicio, aseguró la cartera de energía y minas. Además, indicaron que puede haber una diferencia de hasta un quetzal con 10 centavos por galón entre autoservicio y servicio completo. Mientras tanto, el precio máximo de referencia en terminal XRAC por galón de gasolina superior es de 39 quetzales con 63 centavos, regular de 38 quetzales con 38 centavos y el diésel de 31 quetzales con 66 centavos. Los precios del gas propano para este fin de semana se cotizan cilindro de 10 libras 49 quetzales, cilindro de 20 libras 98 quetzales, cilindro de 25 libras 122 quetzales, cilindro de 35 libras 171 quetzales.